Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio, todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web, estudiolayroom.es barra cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 132. Edición de verano, que ya se me ha olvidado. Hola, soy Fernando Alverde y como siempre me acompaña Pera Larreula. Hola, ¿qué tal? Hola Pera, pues sí, se me ha olvidado ya. Sí, sí, yo te he hecho ahí el apunte porque ya te veía. Sí, me ha salido tarde, pero bueno, ya así queda un poco. Queda más misterioso. Sí, sin tanta preparación y eso. Bueno, y nada, estamos en esos especiales de verano, que sabéis que son píldoras que intentamos que duren entre 5 y 10 minutos, pues para cuando volváis de vacaciones los podáis poner al día más rápidamente y a que nos escuche que no se le haga muy pesado durante las vacaciones. Y nada, decíamos en el programa anterior, estábamos comentando una pregunta de un oyente sobre fotografiar un cuadro en alta resolución cuando solo tiene una cámara de 12 megapíxeles. Sí, sí, me quedó en el tintero una cosa. Realmente lo importante para hacer, para que cuando hagas una ampliación muy grande no se note tanto, es el nivel de contraste que te dé la lente. O sea, cómo sea de bueno el objetivo. Si el objetivo es muy bueno, el nivel de contraste es mejor y es mucho mejor tener un gran nivel de contraste que tener mucha resolución en megapíxeles. O sea, si tienes una cámara media con un buen objetivo, puedes solucionar la mayoría de problemas. Si tienes una cámara, por muy buena que sea, y un objetivo medio, tirando malo, no vas a solucionar nada. O sea, no podrás. Sí, yo en esto recuerdo perfectamente que una fotografía, es el caso contrario, una miniatura, y hacer la fotografía con una cámara, con un amigo, un conocido, con el objetivo del 18-55. El pisapapeles. Ostras, y luego coger el 100 macro. Y nada, dices, ostras. La cámara era la misma, ¿eh? Sí, 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 es que cuando nosotros decimos que además parece un topicazo que la gente invierta en objetivos y no en cámara, es por eso solo, no es por otra cosa. Entonces, si el nivel de contraste que te ofrece el objetivo es muy bueno, no vas a tener problemas con las ampliaciones. A ver, para ser un poco burdo y bruto a la hora de hacer la comparación, ¿podemos decir que entre el 18-55 y un 24-70 o un 100, hay una distancia abismal en comparación a un sensor de un A6D a un AR3? Es mayor, incluso. Es que yo lo veo así. Sí, porque los objetivos en cuanto a resolución óptica se miden por pares de líneas por milímetro. Un pisapapeles que además es un objetivo zoom, los objetivos zoom tienen peor nivel de contraste que una focal fija, y es porque hay más grupos de lentes. Como hay más lentes, vamos perdiendo más calidad, ¿no? Piensa que un 18-55 debe tener entre 35 y 50 pares de líneas por milímetro. Ojo, el ojo humano son 25, tampoco es ninguna historia. Pero a la hora de ampliar eso se va a notar. Y, por ejemplo, un 100 macro igual está alrededor de los 120 pares de líneas por milímetro. Ahí es donde se va a notar. O sea, hay objetivos como el 3028, el del estudio, que estamos hablando de 280 pares de líneas por milímetro. ¿Pero por qué? Porque es un objetivo diseñado para hacer fotos a cosas que están lejos. Si no traslada mucha resolución óptica, la foto se vería como una castaña. Solo tienes que comparar la calidad óptica que tienes cuando haces una foto con un objetivo de focal fija, y usas la misma focal, pero en un zoom. Y ya te darás cuenta de que la diferencia es la misma. O sea, en el caso que nos comentaba Alberto, si utilizamos, somos bestias. Ahora me estoy imaginando utilizar el 300 para hacer esas fotos dentro del cuadro. Eso ya está. Bueno, dependerá del museo, porque necesitarás igual tener un tiro de 8 metros para coger el cuadro entero. Pero es una opción buena para dar la resolución brutal. No, en este caso no. Hay una cosa que han dicho muchos grandes fotógrafos, uno de ellos era Carter. Si quieres hacer buenas fotos, tienes que estar cerca. Eso es así. O sea, la resolución óptica es inversamente proporcional a la distancia. Vale. Cuanto más cerca estés, mejor. Eso es así. Por muchos años son 300 de 100.000 euros. Lo que hablamos es de distancias de trabajo mínimas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A nadie se le ocurre hacer un retrato con un angular y ponerse a 30 centímetros del motivo. Porque entonces vamos a ver la nariz enorme y las orejas pequeñas. Hay distorsión, claro. Pero es básicamente por un concepto óptico. Y es que cuanto mayor es el ángulo, las cosas que están más cerca se ven proporcionalmente más grandes que las que están más lejos. El ojo humano también lo hace esto. Si yo me pongo la mano justo delante de la cara, la veo muy grande con respecto a tu cara. Pero si la pongo más lejos ya no. Es que es así. O sea, no hay otra historia, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esto de Instagram. A mí me interesa como end user. Bueno, haremos ahora un poco de introducción. Porque yo soy absolutamente negado para el tema de las redes sociales. Bueno, a ver, yo no es que las trabaje al 100% y súper bien. Pero bueno, por lo menos tengo claro que hay cosas... O sea, a ver, hay una faceta, digamos, como particular, donde tú utilizas redes sociales y todo eso porque te interesan ciertos temas y puedes tener inquietudes. Y hay otra faceta que es comercial o marketing, ¿no? Entonces, yo dividiría un poquito en estos dos casos. Si quieres, hoy tratamos un poco la faceta más personal y eso. Y en el próximo programa, pues, la faceta más comercial. Y además, pues, que a partir de este programa nos podéis comentar para qué utilizáis vosotros en general las redes sociales. Pero en particular, por ejemplo, en este programa, pues, el tema de Instagram. Entonces, si quieres, empezamos a ver. A mí, particularmente, Instagram. En principio es una red social que no utilizo personalmente, ¿no? O en línea personal y tal. Pero, ¿cómo entiendo yo que funciona o cómo puede funcionar una red social como Instagram? Aunque no la utilice, sí que la utilizo, ¿eh? O sea, voy... Utilizo más Twitter en este caso, pero Instagram sería un concepto un poquito parecido. Bueno, esto también es un tema de estar a favor o en contra, ¿no? Porque yo veo que hay mucha gente que es muy pro Twitter y gente que es muy pro Instagram. Bueno, son canales de comunicación un tanto distintos. Parece que Instagram es más visual cuando en realidad hay interactuación entre las personas. Y ahora pondré el caso, por ejemplo, de mi hija, ¿no? Directamente, que con 12 años, hace un año, con su iPod Touch este, pues, tuvo Instagram. Y claro, Instagram, por un lado, tienes fotos, puedes ir siguiendo gente, puedes ir viendo las fotos y comentándolas. Pero es que tiene mensajería interna. Entonces, mi hija no tenía WhatsApp, pero tenía Instagram. Era exactamente lo mismo. Para el que no lo sepa, que lo sabréis todos, pero bueno, Instagram es propiedad de Facebook. WhatsApp es propiedad de Facebook. Entonces, al final, todas van a converger un poquito, claro, van a converger un poquito a los intereses de Facebook. ¿Qué es? ¿Cuál es el interés de Facebook? El mismo que el de Google. Vender tus datos, segmentar a la población para venderte publicidad. Bueno, eso lo ve al crear el perfil. Claro, entonces... Y ahora tú puedes segmentar también en Instagram. Quizás estoy liando un poquito los conceptos, pero que sepáis que todas las redes sociales, van dirigidas, o en general, tampoco quiero generalizar totalmente, pero en principio todo lo que conozco yo está dirigido a segmentar el público objetivo, digamos. A conocer tus perfiles para venderte cierto tipo de publicidad. Claro, saber lo que te gusta. Entonces aquí... Están controlando todo lo que haces. Efectivamente. Al final es controlar un segmento sobre toda la población para, digamos, convertir la publicidad en información. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues si tú al final le das, en el caso de Facebook o de Instagram y tal, le das a Me Gusta tipos de fotos de moda... Sí. ...al final te van a enseñar anuncios de moda, ¿vale? Está claro. Entonces, bueno, pues mira, aquí meto la cuña yo de los cursos que vamos a ir haciendo en octubre y tal. Haremos un curso de marketing para fotógrafos y eso, y todo esto pues lo explicaré un poquito más en detalle, ¿no? Pero digamos que las redes sociales, para los intereses de las grandes corporaciones o de Facebook, Google y demás, y Pinterest y toda la Twitter y todas estas, es segmentar a la población para vender publicidad a las empresas, para que ellas les vendan cosas, servicios o productos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, dentro de esto, volvamos a lo que queríamos decir de cómo las utilizamos personalmente. Sí. Yo en Pinterest, hay Pinterest, perdón, Instagram, realmente no lo utilizo personalmente, pero sí tengo, tenemos el de aprender fotografía, ¿vale? Que aquí la gente nos va siguiendo, tenemos uno o dos seguidos, me parece, o ninguno seguido. Bueno, nos hemos seguido nosotros mismos. Claro, tenemos una sola foto y ya tenemos 200 seguidores, ¿por qué es? Pues por el podcast, que al final... Y porque la gente está un poco a la expectativa y quiere ver, a la que salga algo, quiere verlo. Claro. Entonces, esa red social ahora mismo la estamos utilizando nosotros para aprender fotografía y yo personalmente, pues sigo, con una cuenta que tengo y tal, pues sigo cosas que me interesan a mí, pues de series de televisión, de, pues, juego, que me gustan los juegos de mesa y tal, me ha gustado el gusto decirlo, pero es lo que es. Entonces, cosas, pues aficiones, digamos, personales, ¿no? Pues hay cuentas de libros también que sigo y eso, y entonces a mí me habrán etiquetado, digamos, las redes sociales, pues con ese perfil, ¿no? Por un lado, tengo estos intereses, por otro lado, otro, pues de series de televisión, de libros y de los juegos estos que os digo. En el caso de Perón, no sé si tú tienes perfil personal. No. En principio, está unido, digamos, el tuyo profesional con personal. Bueno, aquí hay una cosa curiosa porque yo empecé con un perfil personal en Facebook y no hace mucho creé el profesional, por decirlo de alguna forma, que es una página fanpage estándar de estas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, esta está ligada con el Instagram. Bueno, pero no, a nivel personal, ¿no? Entonces, antes... A nivel personal, uso la NAS. Comparto las fotos con la familia a través de la NAS. Muy bien, pues nada, queremos explicaros o haceros un poquito de introducción sobre este tema en este programa y los siguientes, 202 seguidores, ¿no? Lo está enseñando ahora Pera y tal, y tenemos 202 seguidores, seguimos a tres. Seguimos a tres. Imagina que somos nosotros mismos. Tú y yo y Nico. Y Nico, mira. Mira. Y ya está. Nico de Profoto, que nos acompañó. Nico Foto, que nos acompañó en un par de ocasiones, en un par de programas. Y ya está. Y bueno, queríamos haceros esta pequeña introducción y eso para que en el próximo programa pues os explique un poco la manera de la que queremos utilizar o de la que utilizar profesionalmente pues esta red social que es Instagram. A ver qué os parece y sobre todo pues yo creo que aquí habrá interactuación, a ver si nos podéis hacer preguntas o nos digáis exactamente a quién seguís vosotros, cuáles son vuestras inquietudes y así podemos tener más feedback y eso. Vale, así que nada, como siempre me despido, no sin antes pediros que nos hagáis una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y un comentario en iVoox. Así que nada, hasta el próximo programa. Hasta el próximo.